Bien, y como siempre también nosotros siguiendo con la información, con los distintos siniestros viales que se han registrado en las últimas horas aquí en la región y el primero que tenemos para compartir tiene que ver con un siniestro vial ocurrido en la ruta A012 con un camión y un vehículo. Aquí estamos viendo las imágenes en horas del mediodía del lunes, ruta nacional A012 fue escenario de un nuevo siniestro vial, siendo el lugar el kilómetro 46 correspondiente a la jurisdicción de la ciudad de Roldán. Del incidente participaron un camión, un Ford 700, dominio SW953, conducido por un masculino de 63 años de edad. Los datos que tenemos es que el conductor del camión es de Granadero, Baigorria, circulaba en dirección al sur, impacta también con automóvil Chevrolet Miriva, patente GZR520, con dos personas a bordo. Iban un hombre de 44 años y lo acompañaba una mujer de 58 años, oriundos de San Lorenzo, que se dirigían en sentido contrario. De acuerdo a los testimonios que se pudieron colectar allí, una de las ruedas del camión se habría desprendido e impactando contra el automóvil. En el sector del parabrisa, del acompañante, quien sufrió heridas menores y fue trasladado al SAMCO local. Se dio intervención a la Fiscalía en turno, a cargo de la doctora Cabreja, quien ordenó el traslado de las partes a la seccional sexta de Roldán, caratulando al hecho así como lesiones leves culposas en accidentes de tránsito. Realmente la sacaron barata, porque la velocidad que trae un neumático, con toda la llanta y todo lo demás de un camión, realmente podría haber sido otra la situación con el impacto que tuvo el vehículo. Aquí vemos las imágenes. Esto ocurrió entonces en el kilómetro 46, el 20 de diciembre, entre este auto y un camión. Gracias por ver el video.